y hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el challenge de pistola primer challenge que hago en el canal y por supuesto espero que os guste antes nada quería pedir disculpas por estos estos 11 días de inactividad tenía que centrarme un montón en estudios porque ya sabéis que ya es un montón de exámenes y bueno pero no no quiero contar mi vida vale así que he dicho esto dentro vídeo bus de batalla y vamos a la campo calígene calígene más chavales se me ha comentado se ha olvidado comentar que estoy con mi amigo manuel diálogo hola qué tal y vamos a hacer un challenge de pistolas sol podemos matar con pistolas que te parece manuel porque 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 la peor del juego entonces para hacerlo más emocionante o sea si te tocan a estar o una pan no puede tocarla nada creo que en mi futuro voy a ser mejor de tu hotel literal yo voy a hacer con el carro o esto como ya vale mira vemos que nos mató que aquí una pistola y no puedo coger las sólo puedo coger pistolas y si me matan y me hago que me maten a voy a hacer un pequeño corte chaval y a ver si me toca una pistola que la hemos encontrado literalmente en el suelo a mí también si voy a hacer pues ya tenemos una pistola ya vamos a ir a matar no si si hay gente no no si te parece vas a matar árboles muchas veces todo vale vale gente 1 para matar a mi nada perfecto buenísimo baila mitad milla eso es no me lo rápido no es que va a ir a ser una pistola verde en un cofre perfecto me venga aburriendo a viejo con un montón de materiales para mejorar el azul lo que voy a hacer va a chavar tenemos un tío aquí hago otro bloque otro bloque doble lo que venga doble lo que no soy tonto y tonto porque soy tonto y yo no creo que los dos somos tontitos muerto bien 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 no tiene nada no tiene nada me ha gastado dos pescados de verdad chavales me acaba de rozar una bala por aquí por aquí creo que es tengo cuidado tengo cuidado por ahí por ahí me han usado un drop vamos por el drop aunque no podemos coger nada de armas ahora no sé que le toca un revólver bueno materiales sí como si eso viene yo por allá no te lo crees ni tú a tonto por tonto hostia vale aquí estoy igual se me ha acabado los materiales no vale vamos Manuel vamos está tocado nada tío es imposible ganarlo eh me cura más por que esta nervioso básicamente está tocado es que encima el es de lo bueno es esto túpido смерto uno ahora Ban sin voy a tener es que tiene pistola ch orgas distraction lo traigo no 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 yo te cojo la altura y nos va a llevarse con mucha el de pistola pero me da igual esa partida quiero ganar lo siento mucho sé que dije que esto es un charles de pistola pero la quiero ganar lo siento bueno pues si ganamos me regalas un baile no me ha rematado no sé a lo mejor no creo que ganemos en pero bueno estamos a eso por el pistola a pistola francisco y yo quiero llamar doctor me da igual porque se me ha pillado que van que van y que va la pistola francisco no no está tío que no es que ni va a utilizar la cooperativa de esa pistola pero es imposible ganar espera espera es que ganar así es imposible chavales es muy complicado bueno chavales pues si os ha gustado el vídeo dadle like suscribirse para una segunda parte de otro challenge que me propongáis yo hago el challenge que sea aunque no hemos cumplido para menos que hemos quedado en el top 3 que creo que está bien bueno chavales suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube excelta tanto de todos los vídeos que me estoy viendo y darle vuestro poderoso like bueno chavales e y Gracias por ver el video.